Con el aprecio que le tiene a su gente, el gobernador regional, ingeniero Javier Gallegos Barrientos, se reunió con los hermanos del distrito de Huáncano, de la provincia de Pisco, quienes le solicitaron les ayude en la titulación de sus tierras, que actualmente se encuentran a nombre de bienes nacionales. Estos terrenos actualmente, en los registros públicos, no figuran como dueño de nadie, sino como el Estado. Si el dueño es el Estado. ¿Bienes nacionales? ¿Bienes nacionales? ¿Bienes nacionales? ¿Bienes nacionales? No está como gobierno regional. O sea, si yo voy en una área determinada del distrito, pido a registros públicos que me dé ese catálogo a nombre de quien está, no figura a nombre de la comunidad, sino del Estado. Entonces, estas tierras que ellos se han venido posesionando durante tantos años, ya es tiempo de que ellos sean propietarios de estas tierras. Pero para esto, el gobierno regional tiene que, pues, darle esos títulos, ¿no? El pregreso. Sin embargo, en los últimos años lo que ha venido sucediendo es de que los han estado meciendo, los han venido postergando, no les han dado una respuesta. Entonces, inclusive los han enviado a Lima, al Ministerio de Agricultura, y en el Ministerio de Agricultura lo que les han respondido es de que con la descentralización, quien tiene que resolver este problema es el gobierno regional. Entonces, han regresado de Lima y están a la espera de que definitivamente, pues, aquí el gobierno regional, a través del PREP, le dé una solución definitiva a esto. Al finalizar la reunión, el gobernador comprometió al director del programa de titulación de tierras, PREP, para que priorice el trámite documentario respectivo y nuestros hermanos de Huancano puedan acceder al anhelado sueño del título de propiedad. Y hay un nuevo señor, es el señor Carabajal, es de Carabajal, ya le voy a dar su teléfono para que ustedes lo reciban y les atiendan. Si a ustedes no les atienden el funcionario de PREP, me avisan, porque yo le voy a dar mi teléfono a todos ustedes. Por mensajito no me ponen por WhatsApp, porque a veces no contesto el celular por esta reunión. Pero me dicen al WhatsApp y en el acto le comunico para que les atiendan. En el otro punto, cualquier funcionario del PREP que les insinúe para apoyarlos por diversas razones, me comunican en el acto. Porque efectivamente les pide como a 10 de ahí, personas que van al lugar y les quiere apoyar, y para hacer un informe, les está presionando, les está acondicionando, eso yo no permito. Aún además, si no está en audiencia, yo voy a apoyar a todos. Porque al final, para gobernar hay que luchar a la población.